Tenemos para la venta casas buenas, bonitas y baratas. Si usted quiere comprar casa, si usted tiene que comprar casa en la Florida, si usted es residente, si usted es ciudadano, si usted es extranjero en la Florida, llámenos que nosotros con mucho gusto lo atenderemos. Sergio Jaramillo, casas buenas, bonitas y baratas en el Sabuey de la Florida. Gracias por ver el video. Porque no quiere, porque quiere seguir viviendo arrendado. Acuérdese que usted en tres años de renta paga una casa. O sea, en cada tres años le está pagando una casa a alguien. A alguien, si usted lleva seis años y le ha pagado las casas a dos personas, y ya en nueve años le ha pagado, le ha comprado ya tres casas. Otra persona por usted ha comprado tres casas. De manera que ponga de las pilas, anímese. Este es el momento de comprar casa. Nosotros llevamos diez años ayudándole a la gente a comprar casa. Si usted quiere comprar casa en la Florida, si usted es ciudadano, si usted es residente, si usted es indocumentado, si usted es extranjero, usted puede comprar casa en la Florida. Pero cada uno tiene su propia condición. Si usted es ciudadano, si usted es ciudadano residente, con un 3.5% y no tiene casa, usted con un 3.5% puede comprar casa de down payment. O sea, usted con 5.000 pesos de down payment puede comprar una casa de 100.000 dólares aquí en la Florida. Si usted es ciudadano residente, si usted no es ciudadano, un banco le puede prestar con un 20%. O sea, si usted quiere comprar una casa de 100.000 dólares, con el 20% puede comprar una casa. Si usted es extranjero, también le puede comprar con un 20% o un 25%. Si usted es ciudadano o residente y ya tiene casa, usted puede comprar con un 20% su segunda casa. O puede comprar una casa a más de 40 o 50 millas como finca de recreo, no dando menos down payment. Por eso que para comprar una casa no necesita nada. Lo único que necesita es ganas de comprar. Lo único que necesita es a un banco para que lo califique, para que chequea su crédito. Lo único que necesita es tiempo suyo, no necesita nada más. No necesita ni dinero para comprar una casa. Porque con un 3.5%, usted con 3.500 pesos le da una casa a un préstamo de 100.000, con 7.000 dólares le da una casa de 100 o 100.000. De manera que no... Usted se gana la lotería cuando consigue un préstamo. Usted se gana la loto cuando consigue un préstamo. Usted se gana... Se gana una... Una rifa sin comprarla. Y es muy fácil. Solamente llenando los papeles, consiguiendo los papeles, consiguiendo información, tratando de arreglar un poquito el préstamo, si el préstamo está muy malo, agregando a otra persona, si los ingresos son muy bajitos, entonces agregando a otra persona, un familiar, una suegra, un hijo, un hermano, un primo, un amigo, o el que sea, para que le ayude a comprar su casa. En este momento los... Hoy, 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 hoy que estamos a 28 de noviembre del 2015, paga más de renta que comprando una casa. Usted paga el doble de la renta. O sea, un morgue de 500, esa misma casa se renta a 1.100, 1.200. Un morgue de 1.000 dólares, esa misma casa se renta a 1.800, 1.900. No, usted paga la mitad comprando una casa. Entonces es increíble, tiene que ir pagando la mitad de lo que vale una renta, los otros no están pagando renta. O sea, el 95% de los ciudadanos y residentes hispanos en Estados Unidos tienen gran posibilidad de comprar su casa propia. No la compra porque son perezosos. No la compra porque es muy difícil. No la compra porque quieren comprar una casa sentados en la bañera tomándose un vinito. O sea, si no, tiene que salir a la calle, tiene que buscar un préstamo, tiene que llamar a 9.000, tiene que moverse. Pero si llega otro presidente y nos quita todas estas ventajas que tenemos, van a lamentarlo. Ay, ¿yo por qué no lo dice? Ay, ¿yo por qué no compré casa? Tenemos los intereses más bajos en 100 años. Tenemos las casas más bajitas en 10 años, porque las casas subieron a 300, 400.000 dólares. Esas casas de 300, 400.000 dólares, el banco la estaba vendiendo hoy, 28 de noviembre, en 150.000. La casa que costaba 300.000, el banco la está ganando en 150.000. La misma casa con los mismos tres cuartos, con los mismos dos baños, es con un cuarto de llave, a media hora del aeropuerto internacional, a 40 minutos de las playas, a 30 minutos de los centros comerciales, a 30 minutos de la I-75, a hora y media de Miami, a dos horas de tarde. La misma casa, la casa no ha cambiado, no la han movido, no la han corrido, que hace cinco años la vendían en 300.000, ahora el mismo banco la está vendiendo en 150.000. Pero hace siete años esa casa de 300.000, la gasolina valía un dólar, ahora la gasolina vale más de dos dólares. Entonces, usted está comprando una casa mucho más barata que la que compró una persona hace siete u ocho años, la misma casa. con otro problema, si usted fuera a hacer esta casa, la casa que usted está comprando por 150, hacer esa casa vale casi lo mismo que valía hace siete años, 300, 320.000 dólares. O sea, usted está comprando una casa que para hacerla vale 300.000 dólares. Está comprando la mitad. Entonces dice, ay, ¿por qué no me ayudan? Le están ayudando porque están dando una casa a la mitad de precio. De lo que valía. Fuera eso le hace un préstamo hace 60 años. Fuera eso, las cuotas son fijas. Estas cuotas jamás cambiarán. Jamás. En 30 años nunca le va a cambiar. A usted le va a cambiar directiví, le va a cambiar el cable, le va a cambiar la leche, le va a cambiar la gasolina, le va a cambiar todo, pero el morgue jamás va a cambiar. Le va a cambiar los impuestos, le va a cambiar los seguros, le va a cambiar todo, le va a cambiar. Nos vamos a volver más viejos, nos vamos a morir, pero el morgue jamás va a cambiar de precio. Si usted paga 700, ahora dentro de 30 años con 700, no compra un galón de leche. O sea, dentro de 30 años un galón de leche va a leer 300. Y eso es lo mismo que usted tiene que pagar de morgue. Por eso es el mejor momento de comprar casa. Por eso si usted es residente de Estados Unidos, si usted vive en la Florida, si usted es ciudadano de Estados Unidos, si usted vive en la Florida, si usted está trabajando, si usted se gana más de 1.500 dólares mensuales, si usted tiene una cuenta bancaria, si usted ha declarado TAS en los dos últimos años, solamente se necesita los dos últimos años, si lleva un año y tiene un año atrasado, pues declare, declare y declare con un poquito mayor, para que el banco lo califique. Si usted tiene un crédito de más de 600, si usted ha perdido una casa, pero lleva, o hizo bancarrota, o hizo chorcel, pero lleva más de dos años, y haber hecho eso, también puede comprar casa. Si usted ha tenido deudas, un montón de deudas hace más de dos o tres años, eso se borra, cuando dos o tres años se borra el crédito. Si usted tiene deudas chiquitas, ya las puede borrar, también las puede arreglar y borrar, y dentro de tres meses, cuatro meses, puede comprar su casa, o puede calificar para un préstamo de una casa. O sea, las deudas no son hasta el infinito. O sea, un chorcel, una bancarrota, son dos o tres años. Unas deudas son dos o tres años, a los tres años se le quita de su crédito. Si usted tiene un crédito muy bajito, saque una tarjeta prepagada, saque una tarjeta de Walmart, saque una tarjeta de cualquier almacén de Estados Unidos, y esa tarjeta le ayuda a subir su crédito. Para que el crédito suba, las tarjetas deben estar a la mitad de lo que le preste. Si usted tiene un crédito de 1.000, manténgala en 500. Si usted la mantiene en 1.000, no le dan puntos. Si usted la mantiene en 0, tampoco le dan puntos. O sea, usted las tarjetas las debe tener a la mitad del valor de préstamo. Si usted debe X, le prestan hasta 500, mantenga a 250. 150 para arriba, 150 para abajo. Si usted tiene una tarjeta de 1.000, manténgala en 500. 500 un poquito para arriba, 500 un poquito para abajo. No la mantenga en 0, ni la mantenga en... en 900 y pico. Los dos extremos no le dan puntos. En la mitad le dan puntos. Entonces, si usted tiene una tarjeta de 2.000, manténgala en 1.000, 1.100, 1.200, 1.100, 1.200, manténgala en la mitad. Siempre las tarjetas le mantienen la mitad, le mandan puntos a su crédito para que le suba el crédito. Hay tarjetas prepago, hay muchas tarjetas prepago que le dan, o hay tarjetas que usted le mandan, que usted le da para que usted le ayude a subir el crédito. Las tarjetas le ayudan a que le den más crédito. Estas son las playas, estas son las playas de Gormaier Beach, estas son las playas ya para acabarse el día, un atardecer, en las playas de Gormaier Beach. Aquí vemos unas personas volando el trapete. Esto fue hace cinco días, en noviembre del 2015. Aquí en la Florida nunca cae nieve, aquí todo el año hay luz de sol, todo el año hay verano, aquí nunca cae la nieve. Estas casas son construidas en el 2000, de hace seis o siete años, todas las casas que nosotros vendemos son de concreto, todas las casas que vendemos son con la última tecnología, todas las casas que vendemos pasó 60 inspecciones antes de hacerlas, tuvo que pasar 60 inspecciones de piso, de suelo, de pared, de concreto, de estructura, de varilla de refuerzo, de techo, de alcantarillado, de agua, de luz, de energía, de internet, todas las condiciones, 60 inspecciones, para que la casa la dejaran poner a funcionar. Por eso, llame a Sergio Jaramillo, nosotros le ayudamos, nosotros le colaboramos, nosotros estamos con ustedes, nosotros hablamos un mismo idioma, tenemos sus mismas inquietudes, conocemos todos los problemas que usted tiene, y los que va a tener para poder comprar una casa. Lo primero que hay que hacer, lo primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo quinto, vuelvo y lo repito, y si en vez de lo repito, vuelvo y lo repito, lo primero que hay que hacer para comprar casa, es conseguir el dinero, no se puede comprar casa sin dinero, sin mona, sin casa, sin feria, primero el dinero, primero la feria, primero los dólares, primero el casa, después la casa, todo el mundo quiere ver casa sin tener préstamo, todo el mundo quiere comprar casa sin dinero, todo el mundo quiere que yo le muestre casa sin tener un peso, no es que la herencia, no es que lo va a sacar después, primero el dinero, después la casa, si usted entra a Walmart sin dinero, se puede quedar mil años dentro de Walmart y sale sin nada, si vuelve y entra a Walmart sin dinero, vuelve y sale sin nada, es lo mismo para buscar una casa, si entramos sin dinero, nunca podremos comprar la casa, nunca, pierdo tiempo yo, pierde tiempo usted, pierde tiempo un montón de gente que quiere comprar casa, y que me llama a mí, y no lo puedo atender porque usted está, usted quiere comprar casa sin dinero, ahora las casas están como la carne, en Walmart, yo pongo a Walmart, usted va a Walmart y hay una carne, y la escogió, y se pasa tres días viendo la carne, y le dice a Walmart, no déme la que entro ocho días, vengo, entro ocho días usted vuelve por la carne, y hay carne, pero otra, la que usted ya vio, ya hay, y no pasa con las casas, no da tiempo, sino verla una vez, y hay que hacer la oferta, y vengo, porque entro ocho días, la carne ya la vendieron, eso mismo está panor con las casas, primero las casas demoran dos años, cinco años para venderse, ya se demoran días, minutos, segundos para venderse, sale a la casa y tiene treinta, cuarenta dólares, primero eso hacían demandas, que porque sí, que porque no habrá nada, eso es que, si usted no compra una casa, hay doscientos, así la compra, de otra manera que hay una mila y doscientos, esperando dar la misma plata que usted, la viva la misma, ya no, ya no la podemos pinchar, si no me da la casa por tanta plata, yo no la compro, y no lo pide, si no lo pide, entonces compra, otro compra, como en Walmart, usted no compra carne, otro va y compra carne, otro va y compra leche, otro va y compra la leche, pues la leche no hay que abrir, la leche la venden, pues cuando uno se va, hay más leche, pero otra leche, cuando usted va, hay más carne, pero otra carne, la que usted vio, ya se rato, aquí la compra, así está la de las casas, aquí en la florida, si usted no la compra, otro la compra, si usted no la quiere, otra la quiere, si usted no se monta en el tren, en el barco, o no se va a montar, pero hay que correr a las casas, correr a los préstamos, correr a todos, si usted quiere comprar casa, huelen, porque se está, se está quedando sin casa, todos los días el tren, se le está yendo más lejos, todos los días, se puede alcanzar un montado, todos los días, usted tiene que correr más, para alcanzar un montado, porque las casas, también están subiendo, una casa que se ha formulado, dos, tres, 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 dos, dos, entonces, es la doble, con la ruta, en el barco, en el barco, en el barco, todas las casas, hay para comprar, si en cien años, nadie ha tenido la ruta, si usted no la quiere comprar, en el barco, ahí, es una ruta, en la venta, en el barco, todas las ventas, usted está dando, está obriendo, para comprar, y la carca, la puta, la buena, para los extranjeros del que puede comprar casa con préstamos para extranjeros un banco de 20 euros para nada es un banco para nada es un banco para nada es un banco de un banco para nada y el banco es un banco como vos os la la crean zanka con el vasco se prestará a las patas de los mexicanos para nada es un banco un banco de compeding la compuesta privada un banco de presta para el甚麼 un banco de presta para el estado un banco de presta para el banco de presta para el banco o más rápido, es un préstamo que no necesita papeles, es un préstamo que no quiere pagar porque el pueblo ya tiene que dar cargo de su abicero, de pérdida de casa, lo que sea, no importa eso. Lo único que importa es que usted tenga un 30 o un 35 o un 40% de AUPM en el caso. Es el único requisito, sigue ese requisito, no se puede sacar. Es el único requisito que tiene un 30, un 30 o un 40% de AUPM en el caso de 7, y en el caso de 32, todos los pagados, una casa de 270, todos los pagados. Nos tenemos planado en un barco, siempre hay que hacer planado a 100. Mucha gente dice, no, a mí me presta sobrado, me presta. No hay nada, no existe. No existe mañana para un huracano, por tal parte, todo es mentira. Es como los terremotos, que dentro de ocho días va a haber un terremoto en los ángeles. Es mentira, nadie sabe cuándo es el terremoto. Hace lo mismo con los bancos, que no sabe si le prestan o no le presta. Hay gente que dice, no, a mí me presta sobrado, no voy a prestar. Hay gente que dice, a mí no me presta, no voy a prestar. Cualquier como la compañía hay que hacer, hay que comprarla, no va a poder ser al ganar. Hay gente que dice que no se la va a ganar sin comprarla. Y hay gente que no la compra, ¿por qué no? Entonces, por eso, hay que hacerlo, con el banco hay que hacerlo. Ahora casi todos los bancos tienen un sistema. Claro, todos los bancos tienen casi también un interés. Trate de parar el banco que usted ha tenido toda la vida. Si ese banco no va, hay unos bancos cooperativos que son más fáciles, que son más... Ponen menos problemas. Normalmente, todo el mundo va al Banco de América y a Huay Fargo, que son los bancos grandes de Estados Unidos. Pero hay otros bancos pequeños que persiguen menos, que son más fáciles. Todos los préstamos son más 15, 30 años. Con cuotas nuevas mensuales. Nunca va a cambiar esa cuota. Se está pagando menos de una rentabilidad. En este momento la mitad de una rentabilidad. Dentro de cinco años es una cuarta parte. Dentro de diez años es un 10% de un rentabilidad. O sea, si un rentabilidad vale 7000, usted está pagando 700 pesos. Nada, nada. Y usted se está ganando, no sé, 700 pesos diarios o 1000 pesos diarios. Porque en Estados Unidos hay una devaluación. Todos los días se compra menos. Con el mismo dólar. Hace diez años con las... Todo pasa del dólar. Hay muy poquitas cosas ya. Ya el 80% de los productos valen más de un dólar. ¿Por qué? Porque se ha desvalorizado la moneda de Estados Unidos. Y se ha quedado valorizando que Estados Unidos quiere vender. Están buscando esta moneda. La moneda de ellos no es caro. Para poderle vender. A todo el mundo. Más barato. Si la moneda de ellos es cara. No pueden vender. El dólar. La libre esterlina. Todo ha servido a ser caro de Estados Unidos. El peso canadiense. Estaba como en dos. Ya está como en uno con diez. El euro estaba como a dos y pico. Uno para tres. Ya está como en uno con diez. Uno con cinco. Todas las monedas están acercando a Estados Unidos. Estados Unidos está poniendo la tónica en el mundo. Estados Unidos es el rey del mundo. Estados Unidos es la Roma del mundo. Le gusta el que le guste. Este es el país más próspero. Más eficiente. Más... Más poderoso de la tierra. Le gusta el que le guste. Esa es la realidad de hoy día. Por eso Estados Unidos y el presidente Obama y muchos presidentes están ayudando a la gente a que compre su casa. Llámeme con los primeros parámetros. Si usted quiere empezar a buscar un préstamo, no a buscar casa. No me llame que quiere comprar una casa de trescientos mil sin un solo peso en el bolsillo. No me llame a que... A que sí, que mañana, que pasado mañana. Si usted tiene el dinero, si usted tiene un preapru del banco, llámeme. Si usted tiene el dinero para el down payment, llámeme. Si usted quiere comprar casa, si no tengo un peso, llámeme. Yo le ayudo a buscar el préstamo. Yo le ayudo a conseguir un préstamo en español. Nosotros atendemos... Nos especializamos en los clientes hispanos, en los clientes latinos. Eso es nuestra especialidad. Llevamos diez años vendiendo el hispano a latinos. Le hemos subordinado el problema a trescientas, cuatrocientas o más familias de Estados Unidos hispanos que han querido comprar su casa aquí en la Florida. Cuatrocientos hispanos que no conocían la Florida, que nunca habían vivido aquí, están viviendo en este momento con su familia, con sus hijos, con la gente que quiere. Llámeme a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Déjeme un mensaje bien claro qué es lo que usted necesita, qué es lo que usted quiere y en qué ciudad quiere comprar. O al 239-440-4104. Muchas gracias y saludes a toda la familia hispana que necesita comprar una casa aquí en la Florida. Chao. 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 Chao.